Nosotros sabíamos lo que venía Libertad, sabemos que tiene jugadores rápidos, pero nosotros estamos tranquilos, nosotros hicimos nuestro juego y por suerte en el segundo tiempo cambiamos el chip y pudimos concretar los goles. Personalmente, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? No, me sentí excelente, gracias a los profes, a los de T, que siempre me dan una mano y me aconsejan, así que contento, contento por la victoria y por el debut del gol. ¿Qué es lo que te pide Martín, o bando? No, que encare, que aproveche mi velocidad y bueno, que aproveche en las que tenga a hacer los goles. Y qué bueno para vos, también desde lo personal, arrancar con un gol, porque sabemos que para los jugadores como vos, que también se nutren del gol, es bueno arrancar convirtiendo. Sí, la verdad que para un extremo es hermoso siempre hacer un gol, tampoco tiene muchas chances de hacer el gol, pero bueno, a veces cuando tenemos la pelota tenemos que concretar y hacerlo. Te encontraste con un buen grupo de compañeros, ¿cómo te recibieron acá en Central? La verdad, excelente las personas que están acá en el club, que siempre nos acompañan, excelente los compañeros que siempre te apoyan en cada momento y bueno, eso hace que el grupo sea aún más mejor todavía. Contale un poquito de la gente de San Carlos que no te conoce, ¿cuántos años tenés? ¿de dónde venís? Tengo 22 años, vengo de Argentina-Efran, donde jugué la final contra ellos, pero bueno, esto es un salto anímico importante, estoy jugando en un club importante, donde tiene muchos campeonatos encima y la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo te sentís en la Liga Esperanzina? Este debe ser tu segundo año en la Liga. Sí, sí, yo hice inferior en Argentina-Efran también, estuve cuatro años, me fui a Colón, donde pude entrenar en Reserva AFA y bueno, volví a la Liga Esperanzina porque es algo lindo, es algo lindo. Se vienen los partidos importantes para Central, el clásico con el Depor, el clásico contra Argentino, ¿te contaron un poquito cómo se sienten estos clásicos acá en San Carlos? Sí, sí, la verdad he visto los partidos, he venido acá a San Carlos a mirar los clásicos y se pone muy lindo, la gente, todo, es muy lindo. Me imagino que con mucha expectativa y ganas de jugarlo. Sí, sí, vamos a ver cómo va mejorando la lesión, pero bueno, espero llegar al juez lo más pronto posible. Eso te iba a preguntar, ¿saliste en camilla? ¿Qué molestia tuviste? No, la que me hacen el penal, donde yo justo tenía un golpe hace rato y bueno, me hizo sentir y ya no podía caminar. Bueno, esperemos que te puedas recuperar y que puedas jugar los próximos partidos, Gonzalo. Felicidades por tu primer gol y tu primer partido. Dale, muchísimas gracias.